Tras un trayecto de aproximadamente 10 minutos, llegamos a Puerto Maya, para una vez en este poblado, continuar junto a las brigadas de Somos Venezuela, el equipo de organización social del despacho de la presidencia, la misión José Gregorio Hernández y el INAS, la entrega de ayudas técnicas y medicamentos, a través del 0800 Salud Ya. Bueno, aquí en nombre de nuestro presidente, primeramente, bueno, primeramente Dios, agradecido por Dios por darnos fuerza y venir a hacerle bendición en representación de nuestro presidente y de la misión José Gregorio Hernández, traerle esta silla de ruedas, señor Agapito. Así es. Es bien. Me siento muy agradecida por la ayuda que le hicimos a mi papá y le doy muchas gracias. No hubo callejón ni sector que no fue impactado por este equipo multidisciplinario del despacho presidencial que 15 días antes realizó un censo previo para de manera organizada dar respuestas oportunas. ¿Qué le pareció esta entrega, esta ayuda que se le dio a su familiar? Bueno, todo, me pareció todo bien. ¿Le hacía falta? Sí, claro. Pero a ella se la llevó la tragedia y me costaba mucho yo traerla para acá y eso, entonces, como ella no camina, entonces tengo que traerla poco a poco. ¿Qué le parece la respuesta del presidente Obrero Nicolás Maduro en conjunto a diversas instituciones del Estado que le brindan este apoyo? No, todo bien. Que siga hacia adelante y que estamos en la luz y así, vivimos con él. Estamos con él. Entregamos casi 2.000 medicamentos pediátricos, crónicos, el cual la gente ha tenido bastante receptividad y aquí estamos dándole gracias también al ministro de Salud, al ministro Carlos Alvarado. Hay que recalcar que el 0800 Salud ya dispensa los medicamentos de manera gratuita por órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por su política de gobierno, ya que la salud es un privilegio y aparte es un derecho constitucional. Estamos demostrando que no necesitamos ningún tipo de ayuda humanitaria del extranjero porque aquí hay medicamentos para el pueblo. ¿Qué le pareció esta ayuda que manda el presidente Maduro? Buenísima porque hace tiempo que le hacía falta un saludo al presidente Maduro y al carnero. ¿Qué le parece que la oposición dice que va a traer una supuesta ayuda humanitaria? No, eso es un engaño mismo, ya nosotros lo tenemos todo claro. Eso no va aquí en Venezuela, nosotros lo tenemos suficiente más bien para ayudar a los demás. En nombre del equipo enviado de Catia TV para este reportaje especial, les reportó Jan Corrales. ¿Qué le parece que va a traer una supuesta?